Ok. A ver, ¿cómo me estás copiando? Águila, águila, nido de águila. ¿Cómo está? ¿Qué cosa, amor? ¿Está bien? Sí, sí, te puedo escuchar. Algo mega, algo mega. Sí, te escucho. Estamos grabando. Este, bueno. Dime tu nombre y tu oficio. Tu nombre y oficio primero, por favor. En el pasado nosotros estábamos en una guerra. En los años 80, ¿verdad? Que fue producto de la imposición, de la discriminación, de la violación, ¿verdad? Que hubo de nuestros derechos como pueblos indígenas, como dueños de nuestras tierras, dueños de nuestros recursos, ¿verdad? Por parte del Frente Sandinista, por parte del mismo Daniel Ortega, que está hoy en el poder con sus nueve comandantes que dirigían el país. Tomás Món dijo en la plaza de Puerto Cabeza que él tenía la orientación, estaba dando la orientación de matar al último indígena para aprovecharse de nuestras tierras. Lo dijo públicamente y está escrito en un libro que el comandante Stigman Favos lo publicó. Fue escrito y fue editado en México. Y ahí sale también mucha información. En los años 80 fuimos víctimas, ¿verdad? De agresiones directas por parte del Estado de Nicaragua, porque se autoyamaron comunistas, socialistas comunistas. Y entonces en la costa atlántica solo se veían cubanos, se veían múltiplos, rusos, que venían a imponer con sus botas a nosotros, pobres víctimas, a los pobres indígenas, llamémosle, ¿verdad? Entonces este pueblo se tuvo que levantar en lucha y defender, ¿verdad? Su territorio, sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, eso en el pasado, gracias a Dios, unos venimos y otros de nuestros amigos quedaron en las montañas, quedaron en la guerra. Gracias a la sangre heroica de ellos, gracias a la lucha heroica de esos muchachos que cayeron porque hoy nosotros vivamos en paz. Y todavía no podemos vivir en paz, todavía los andinistas siguen en la actualidad, haciendo lo que nos quiere con el pueblo de la costa atlántica, imponiéndonos medidas que no son, hombre, de acuerdo a nuestras costumbres. Imponiéndonos sus culturas, imponiéndonos sus ideologías, queriendo imponer todavía, pero aquí estamos todavía vivos. Los que ayer defendimos, luchamos, seguimos vivos y seguiremos luchando. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra gente que vive en el extranjero, se den cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de la costa atlántica hoy en el presente? Te hablé del futuro anterior, del pasado, ahora el presente. Que la gente del extranjero se den cuenta cuál es, ¿verdad? La realidad de este pueblo que hoy está llorando porque el presidente de Nicaragua o la administración sandinista, ¿verdad? Que está haciendo con nuestros pueblos, imponiéndonos, violándonos de nuevo nuestros derechos. Aquí se han hecho las elecciones territoriales de los pueblos indígenas para elegir a sus líderes. Y lo han pisoteado y lo siguen a pisoteando. Estamos cansados ya desde los 80, pasaron los 90, seguimos en el 2000 para adelante, y seguimos con los 10. No hay una preocupación por parte del Estado de Nicaragua. Para el pueblo de la costa atlántica no hay. Por solo decirte que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no viene a este territorio de la costa atlántica. Nunca, nunca, porque no le interesa, no hay interés de él. Él nunca ha venido desde que ha asumido nuevamente el mando. En los 80 era terminista, ¿verdad? Lo que él tuvo que hizo fue con el pueblo de la costa atlántica. Yo no sé en el partido lo que hizo porque no me interesa. Me interesa mi pueblo, mi costa atlántica, mi gente, que hoy vive en el extranjero. Y no puede venir con esa seguridad de vivir en paz aquí. ¿Viste? Todas esas cosas que él viene haciendo, nosotros estamos en contra. Hay unos mezquitos, y yo soy mezquito de Caratá. Hay unos mezquitos teistia, ya que hay mezquitos teistia, que viven aquí. Y dicen ser gobernadores, dicen ser concejales, criollos incluso, que dicen ser concejales. Pero son concejales títeres del Pacífico. Lo que le diga Daniel Ortega a Carlos Alemán, pa' uno, es que tiene que cumplirse aquí. Él tiene que imponer aquí. Si ahorita Daniel Ortega le dice, mira, para toda la gente del Jocal, de Los Ángeles, de esto, él va a ir a cero. Entonces, estamos ahorita en pies de lucha. Por eso queremos que ustedes que viven en el extranjero, que tienen la posibilidad de hacer público, que pueden ayudarnos, por favor, a salir de esto. Ayúdenos a esta nueva etapa que estamos viviendo ahorita. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Ok. Y necesito que le diga a las personas que viven en el extranjero, que ustedes conocen, que ustedes pueden tener contacto, que el pueblo de la Costa Atlántica quiere un futuro. Con autonomía, independencia. No queremos alianza con gobiernos comunistas, socialistas. Y desgraciadamente con gobiernos que hacen socialismo y comunismo en su territorio. Y aquí quiere venir a matar hoy. Tenemos el gran problema de la gente del Pacífico, que vienen invadiendo nuestras tierras, vienen invadiendo nuestros territorios, nuestros terrenos, nuestros bosques. Hoy son solamente despales y el gobierno central no hace nada. El ejército le dijimos, mire, vaya a sacar a esa gente, están entrando, están aquí. Los pobres sumos Mayangla han muerto un montón porque la reserva de Bozahuan hoy está siendo despalada con los mismos terceros, los mismos colonos, los mismos de la frontera agrícola, los mismos ispailes que vienen del Pacífico, armados, equipados, porque el mismo Daniel Ortega lo manda, equipados, armados, a coger las tierras. Y lo digo porque si no fuera así, ¿por qué él no mete mano? ¿Por qué él hoy no manda al ejército y le dice, mire, vaya a atacarme a esa gente que está entrando en Wimbolcín, en Zaparraya, en Rizapolca, en todos esos sectores? ¿Por qué no los hace? ¡Calla! Quiere decir que él es el que está dando los armamentos, las organizaciones, la logística, todo, para que venga a matarnos al pueblo de la costa clásica. Y no solo la región norte, la región sur también. Entonces ustedes queremos que nos apoyen desde allá. Por favor, ¡por favor! ¡We need, we need a helper to win! ¿You know why? ¿Por qué? Porque mañana, no, no vamos a ganar nada. Mi niño, mi hijo, mi hijo, mi hijo, no vamos a ganar nada. ¡Ahhh por favor! ¡Por favor! ¡Para! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para! I know you could do it, I know you could stop, I know you could go and shoot this, Yes, and I will You have my word Okay So now The last thing is We need you When you're going to United States Please If you have plenty of contact Give this information Alright Yes, I will Please Give this information I will Oh, don't worry I'm going to put this Yo, yo ya he puesto Me duró 17 horas Yo ya puesto esto He mandado muchas cosas Antes de venir Por todo el mundo So yo, no va a ser solo Facebook Yo mando al Livewire A los noticieros Y todo Okay It's fine So you come on up Alright, thank you Okay You will come I need to tell you Thank you And half an ice And half an ice day Alright Okay Tinky Pali Okay Tinky Pali And same one Thank you one And do Pali Do Pali Naskinaski Wina Naskinaski Wina Naskinaski Wina Naskinaski Wina Naskinaski Kizura Naskinaski Wina Naskin Ok, va bien.